Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. En el plano internacional, el ex espía estadounidense Edward Snowden afirmó que estaría dispuesto a pasar un tiempo en la cárcel si llega a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que permita su regreso a ese país. El ex asesor de la NSA huyó a Moscú hace dos años después de revelar información sobre facultades secretas de espionaje y en Estados Unidos se enfrenta cargos que podrían enviarlo a prisión hasta por 30 años. Hasta acá con la información al momento. Recuerde seguir minuto a minuto las notas más relevantes de Guatemala y el mundo en PrensaLibre.com y a las 14 horas espere un nuevo resumen de noticias en Prensa Libre TV.